1999, Olimpia goleó a Motagua 4 a 1 en el Estadio Nacional. Un joven David Suazo debutaba y marcaría doblete ante las Águilas. También está Membreño detrás de la pelota. Se viene el tiro libre, le pega Cruz, Vázquez en el fondo. Deja la pelota suelta, balón al poste, remate. ¡Gol! ¡Gol de Olimpia! ¡Debuta David Suazo! Hace el 3 a 1 en 41 minutos. Olimpia le gana 3 a 1 a Motagua. La locura en el Nacional. David Suazo convierte el gol. Celato, su maestro, lo comenta. Bueno, sí, este... Qué momento tan lindo, ¿verdad? Para David Suazo, ¿verdad? Haber debutado y haber dejado, haber convencido ante tanta gente. Aquí tenemos la jugada, vamos a verla. El tiro de Arnold. ¡Ay, la midió bien! No solo le pegó, es que la midió con esa frialdad que tiene David. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!